Tenemos ya a don Roberto Centeno. Muy buenas noches. Muy buenas noches, María José y amigo. Siempre una enorme alegría. Bueno, la Unión Europea dice que desenmascara, pues que han tardado en desenmascarar al individuo. La reforma de las pensiones de Sánchez debe hacer un ajuste de 12.000 millones. Está en toda la prensa en el día de hoy. Esto es grave, ¿verdad, don Roberto? Bueno, efectivamente que es grave, pero no es más que la punta del iceberg. Tienes que ponerlo dentro de su contexto porque es mucho más grave todavía. Y mira, querida María José, la verdad es que esta semana ha sido una semana en la que se han conocido algunas cosas muy interesantes. Mejor dicho, no es que se hayan conocido, ya se conocían de sobra. Y las hemos dicho y las hemos repetido aquí muchas veces, sino que han venido avaladas de un lado por el Fondo Monetario Internacional, de otro lado por la propia Comisión Europea, como acabas de decir, y de otro lado por la OCDE. Miren ustedes, dentro del Himalaya de mentiras que el traidor Sánchez y la banda de forajidos que forma eso que llama gobierno y que, como se habrán dado cuenta ustedes, los ha sacado de una escombrera, porque son la hez de la hez de la izquierda mundial, los temas económicos, las mentiras económicas que afectan a nuestras vidas y haciendas y al futuro de nuestros hijos son, sin duda, las más viles y las más canallescas. Hace una semana, más o menos, el Fondo Monetario Internacional publicó su informe anual sobre España, concretamente sobre la situación económica de España, y sus opiniones fueron realmente devastadoras. En particular, lo que el Fondo llama las dos grandes medidas estrellas del gobierno de Sánchez, que son un desastre sin paliativos en lo económico y un engaño sin precedentes a toda una nación. La verdad es que el tema es tremendo lo que dice. La primera se refería a la reforma laboral, que solamente voy a poner una cosa, ya que me has preguntado por la otra. Las dos medidas eran la reforma laboral, por un lado, y otra la reforma de las pensiones. Pero la reforma laboral hay una cosa que es que no tiene desperdicio, no tiene desperdicio. Porque este premio Nobel de la ignorancia y de la estupidez, que es Yolanda Díez, la primera cuestión a esta reforma laboral, que es a la única que me voy a referir a la primera cuestión, luego hay muchas más, pero se refiere concretamente el Fondo Monetario Internacional al invento de los fijos discontinuos. Y tengo que decir, querida María José y queridos telespectadores, que jamás en la vida he visto una manera más elegante y a la vez más contundente de llamar analfabeta total a la vicepresidenta de un gobierno de un país. Esto es lo que dice textualmente el Fondo Monetario Internacional. Y lo leo para no saltarme nada. Nuestro equipo de economistas, como es bien conocido, es extraordinario. Y alguno de ellos está entre los mejores del mundo. Y, sin embargo, nunca jamás en su vida y en ningún país del mundo se han encontrado con nada parecida a los fijos descontivos de Doña Yolanda Díez. Bueno, yo creo que más finamente y más duramente es que es imposible decir. Es que los mejores economistas del mundo, Yolandita, aunque tú estas cosas no las lees, no han conocido ninguna estupidez mayor, mejor dicho, lo que dicen ellos es algo tan torpe y tan burdo para falsificar el paro real. Porque nadie se ha atrevido a hacer una burrada como la que tú has hecho. Y es que esta señora, querida María José, es que es tonta, 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 pero no tonta para un rato, sino tonta para siempre. Porque a nadie se le ocurre inventar una canallada como esta para disimular, vamos, para mentir sobre el paro. Eso ya lo sabe hacer perfectamente el INE, así que no necesitaban de esto para ello. Bien, luego hay otra serie de cosas que no tendré tiempo a hablar de ellas, pero inmediatamente después pasa a hablar el FMI de la segunda medida estrella de Pedro Sánchez. El mayor traidor, no se olviden ustedes, sobre todo los que van a votar el domingo en Ucadi, de la historia de Europa, que es la reforma de las pensiones. Y en este caso no se trata de un premio Nobel de la estupidez, sino realmente de un premio Nobel de la golfez y de reírse de todo un pueblo. Porque esto que lo ha realizado José Luis Escrivá, ahora es ministro de otra cosa. Esto lo hizo cuando era ministro de la Seguridad Social, pero ahora es ministro de no sé qué y de los grandes expresos europeos. De la no sé qué digital. Pero bueno, José Luis, pero hombre, algo de economía sabes, pero tú del tema digital, ¿qué coño sabes? No tienes ni idea. Lo que sí tengo que decir, yo creo que ya lo he dicho, pero lo vuelvo a repetir otra vez. Está como loco porque le nombren gobernador del Banco de España. Así que ya lo sabes, Cos, cuidado con este que anda viendo a ver el momento que te levantas de la silla para sentarse él. Bueno, ¿qué es lo que dice el FMI de la reforma de las pensiones? Primero, se está financiando, señoras y señores, y este es un invento exclusivo de Escrivá, que ahí sí que puede decir que esto se le ha ocurrido a él y nada más que a él, un impuesto que no existe en ningún otro país y que supone una lucha intergeneracional brutal, que es lo que llama el impuesto de solidaridad intergeneracional, por el cual a la gente joven que está trabajando hoy, y no tan joven, la gente que trabaja hoy le roban, le roban directamente, porque esto no es deducible como otras cantidades que se cobran a cuenta y que, bueno, ahora dentro, bueno, ya mismo estamos haciendo la declaración de la renta y ahí saldrá todo. No, esto es a fondo perdido. Le roban a ustedes, empiezan por el 1% de su salario y van a llegar al 7%. Es el mayor espolio a todo un pueblo, según el FMI, es el mayor espolio internacional, don José Luis, y pretende ser gobernador del Banco de España. E insisto, este no es ningún imbécil, es un canalla ya no auténtico malvado. Tenemos que ir terminando, don Roberto. Ha puesto el esfuerzo fiscal a los españoles, que es la presión fiscal partido por el PIB per cápita, al máximo nivel de Occidente, un 17,8% más por encima de la media. Y ya, como tenemos que terminar, solo deseo dos cosas. La primera, que no llegues a ser gobernador del Banco de España nunca. Y la segunda, que algún día se ha juzgado por un tribunal como el de Nuremberg por crímenes de lesa patria. Que eso es lo que has hecho con esto. Porque el FMI, y termino, dice que con esto no se soluciona el problema de las pensiones en España. Que hay que buscar otra aproximación completamente distinta y diferente de la que ha hecho Escribá, que es esquilmar y robar a varias generaciones de españoles sin ningún derecho a ello. En este punto lo dejamos. Un punto arriba, brillante. Gracias por estar con nosotros, Centeno. Un abrazo enorme. Gracias a vosotros. Gracias.